¡Hola a todos y a todas! Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo también me encuentro de maravilla, pero hace ratito me tocó salir en la mañana y bueno, en este momento en específico estamos en época de lluvias, así que me tocó mojada. Me tuve que llegar a dar un bañito para que todo eso cambiara. Pero bueno, ya no estamos hablando de mí y bueno, como ven, pues era para explicar también por qué estoy todo despeinado. Pero bueno, ahorita voy a tomar una pequeña pausa para irme a peinar y a preparar todo lo que vamos a necesitar. El día de hoy vamos a hacer unas pequeñas, digamos pizzas caseras, pequeñitas pizzas caseras. Estas se pueden hacer principalmente pues para los niños y pues son minis, sin necesidad de comprar una pizza gigantesca y si tenemos los ingredientes lo podemos hacer en nuestra casa. Son mini pizzas, pero en lugar de masa vamos a ocupar tart... perdón, tortillas de harina. Iba a decir tartillas y no, son tortillas de harina. Pero bueno, los dejo con el intro, mis redes sociales debieron haber aparecido en la pantalla y no te despegues porque comenzamos. Muchísimas gracias por esperarme, ya estamos de regreso y ahora sí ya ha peinado, se ha arreglado ya. Todo listo para poder hacer nuestro platillo. Qué bien les acabo de decir que es una especie de pizza, mini pizzas caseras. Estas pues pueden ser muy buenas para niños y para no tan niños. Se las recomiendo, están bien fáciles y bien ricas. Miren, esto es lo que vamos a necesitar. Los ingredientes serían tortilla de harina que va a ser nuestra base. En este caso me voy a hacer dos, voy a necesitar estas dos. Tengo acá también lo que le voy a poner, salchichitas, bastantes, ya las piqué como en líneas y luego la mitad. Jamoncito y queso. Este queso es queso estilo Chihuahua y obviamente pues aquí utilicé mi rallador de queso para poderlo rallar. Bueno, también vamos a ocupar, en este caso aquí tengo ya una salsa de tomate. Esa salsa de tomate ya me la venden a mí sazonada, hecha. Y ya la teníamos aquí, por eso la vamos a ocupar. Pero, si tú quieres hacer tu propia salsa también se vale. Agarras unos tomates, cebolla, ajo. Las sazonas con la cantidad de hierbitas que quieras. No sé, orégano, clavo, con lo que tú gustes. Y bueno, la finalidad es que quede una rica salsita para poderle agregar a tus mini pizzas. Y bueno, como hoy no tengo ayuda y voy a ocupar mis manos, vamos a ponerlos en el trípode. Para poder mostrarles cómo se hace. No es muy complicado, realmente como les dije es muy fácil. Y bueno, pues los acomodo para que puedan. Ya estamos aquí. Primer paso con unas tijeras, un cuchillito, vamos a abrir nuestro tomate. Este pues no está abierto, ni tiene abre fácil, ni nada. Nada más tiene una línea que indica dónde hay que cortar. Mucho cuidado siempre. Con el aceite, con los cuchillos, con lo que vayamos a ocupar. Hay que tratar de tener cuidado siempre con los utensilios o lo que vayamos a hacer. La cocina siempre va a tener su grado de peligrosidad. Obviamente también su delicioso grado de sabor. Vamos a colocarlos un poquito más acá en un segundo. A mí me quedaron un poco incómodos. Ahí está. Creo que ahí se ve un poquito mejor. Espero. Pero bueno, ahí vamos. Híjole, me faltó una cucharita. Voy rápido por ahí. Ahorita que regrese, la tendré. Oye, no está papá para que me asista. Jejeje. Pues bueno, aquí está entonces. Vamos a vertir nuestro tomate. En este caso, sí les recomendaría previo a que hicieran esto. Que lo agiten, es importante. La cantidad que ustedes requieran, esparcirla. Bien, bien. Más, 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 más. Incluso a su salsita le pueden agregar salsa como catsup. No pasa nada. Le falta, yo le agregaría a esta un condimento más. Y ahorita se lo voy a poner porque sí lo tengo a la mano. Bien importante que sepa tomatito. Bien, bien importante. Bueno, tratar de evitar el menor cantidad de reguero posible. Yo ya estoy haciendo aquí mi relajo, pero bueno. Bueno, digamos que aquí tenemos ya la primera. Vamos con la segunda, de la misma forma. Quiero aprovechar para agradecerle a la gente que ve mis videos. Desde hace mucho tiempo. Principalmente a los que llevan ya un rato viéndome. Gracias a ustedes, pues es como me decidí a seguir haciendo este proyecto. Este y, pues en realidad, todo el canal, ¿no? Mucha gente, pues le gusta, a otros no tanto. Pero lo bueno de este canal es que tenemos un poco de todo. Tenemos los temas que tienden a ser graciosos. Tenemos, pues en fin, un poquito de todo en el canal. Tratamos de que sea variado. Las miniseries. Y pues tenemos chance de platicar de vez en cuando en las redes sociales. Espero que por ahí se suscriban, que compartan el proyecto para que siga creciendo. Para mí es importante, entre más rápido crezcamos y más lo hagamos, pues más facilidades lo voy a poder tener para poder hacer cosas más padres para todos ustedes. Pero bueno, ya están nuestras dos. Miren, como ven, la segunda ya me quedó un poco mejor que la primera, pero pues ahí se va, ¿no? Ponemos de este lado nuestra salsa. Ahí que se quede. Nuestra cuchara por aquí. A ver, entonces ahora, pues ya la vamos a, le vamos a colocar lo que queramos, ¿no? Vamos a agregarle un montón de salchicha. Me gustan con salchicha. Pero un montón, un montón. Me gusta la idea de que tengan salchichitas. Y así en pedazos grandes, porque... También luego nos da por ir a la pizzería o a cualquier lugar en donde las venden y se ve que es para vender, porque carajo, te sirven las cosas. El otro día pedí una con peperoni. Caray. Nada más traía dos rodajitas de peperoni, imagínense. No vuelvo a pedir en esa pizzería. Muy mal el servicio, horrible que tienen tan poquito. Mejor que te digan que no tienen, o en fin. Vamos a hacer las cachitos para colocarla todo. Miren, quedé prácticamente justo. Ocupé como tres salchichas medianonas para esto. Vamos a ponerle jamoncito. Así bien, también no es para vender, es para mí. Entonces le ponemos bastante aquí. Sí, también ocupé bastante. La verdad es que creo que corté hasta nada más. Pero pues ahí se va, ¿no? Igual me lo voy a comer, igual me va a saber delicioso. A mí nada más, qué rico. Ya está, se me está haciendo agua en la boca. No sé si a ustedes también, pero ¡ay, qué rico! Dicen por ahí, mientras no se traiga agua a la canada. Pues sí, esperemos que eso nunca vaya a ocurrir. Si no, ¿qué van a pensar de mí, mis fans? Es eso. No, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. A ver cómo la ven ahí. Bien, ¿no? Coméntame a ti qué te parece. Déjame en los comentarios. Ya sea en las redes sociales o aquí mismo en el video. ¿Tú qué le colocarías? ¿Qué me faltó a mí ponerle? ¿Qué le pondrías tú? Digo, tomemos en cuenta que yo le puse lo que tengo en casa, lo que tengo a la mano. Como siempre, ¿no? Tratar de que sea económico. Y esto es lo que había. Como siempre, este, tratar de... Ay, creo que me pasé en una y en la otra no tanto. No importa. Pero el caso es tratar de aprovechar los recursos que tengamos para no gastar mucho. Porque en esta actualidad las cosas están color de hormiga como para estar gastando en un solo ingrediente. Digo, uno que no es pudiente, ¿no? Habrá quienes sí tengan la oportunidad de gastar un montón de dinero. Lo que hacen y, pues, háganlo. Si pueden, háganlo. Mientras sean algo bueno como la comida, vale la pena hacer un gasto grande o importante. En mi caso, pues, no tenemos mucho dinero. Y aprovechamos cuando podemos cualquier tipo de situación para... Pues, para hacer un platito o algo. Y ahorita, pues, había todo esto y que bueno. Ahí está, mire. Ahora, si vamos con el queso... No, yo creo que antes de eso le voy a echar otra cucharadita de salsa. Y aquí es en donde le voy a agregar el ingrediente que creo que le falta a esta salsa. Y que le va a dar un sabor más rico. Yo vamos a echarle una... Nada es que nada un poquito ahí en la salsa. Ahí está. Que cambie un poco de color nada más. Tampoco hay que abusar porque ya le pusimos en la parte de abajo y luego me vas a ver a puro tomate. Qué rico, ¿no? Pero no. El caso es que también sepa los otros ingredientes. Pero, ah, yo creo que sí. Mejor le echamos un poco más. Que le haga un color rojito. Igual acá. Que se vea más uniforme. Yo creo que ahí estamos. Ahora sí, le voy a agregar el queso. También este al gusto. Escogí queso chihuahua. Había manchego pero estaba carísimo. Ese también es el detalle, caray. Que pues para escoger hay que medio checar precios porque es carísimo todo esto también. Y pues el queso chihuahua es muy parecido. Igual se le ahorita. Tiene un buen sabor. Muy buen sabor. ¿Quién se me olvidó poner el ingrediente? Bueno, se lo ponemos al final. Y nada más que rico se ve con quesitos de estilo chihuahua. Le puedes poner que sea de tu conveniencia, ¿eh? Hasta queso oaxaca yo creo que... Igual el queso es que se derrita. Pero bien, así rico. Que quede sabroso y no una mesa extraña. Ahora hay gente que lo puede esto meter al horno. Al horno de la estufa. Y en mi caso lo voy a meter al horno de microondas. Pero antes quiero agregar un ingrediente más. Espérenme tantitito. Ya regresé. Y miren, le voy a poner un poquitito de orégano. Siento que le va a dar un sabor bien rico. Porque creo que es lo que le falta a la salsa. Creo que no trae orégano. Y el orégano siempre da un sabor agradable. También este, así, no como en exceso. Bueno, como ven, yo pongo un salerito y adentro tengo mi orégano molidito. Pero, aparte, le da un aroma. ¡Qué Dios, qué rico! Le pueden poner si quieren o si no, pues no. Esto, pues, es al gusto. A mí como que se me antojó que tenga este sabor y este aroma. Más que nada. Miren, les voy a dejar así como la postal. Ahora, yo lo voy a calentar en el horno de microondas. Unos cuantos segunditos. Nada más que el queso se derrita. Y es lo único que vamos a hacer después a comer. Y es todo. Bueno, amigos, amigas, pues ya se está la segunda calentando. Es muy rápido, la verdad, muy, muy rápido. Cuestión de segundos. Pero les quiero mostrar la que ya está lista para que me den una mirada. Y el... Listo. Bueno, miren nada más qué delicia. Quesito derretido. Gumeante. Bueno, ya sabrán ustedes si ocupan las manos. Yo creo que voy a ocupar, este, cubiertos. Porque sí se ve como que me voy a chorrear. Y no me quiero manchar como si estuviera... Como si fuera un bebé. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este video de Cocina Simple. No olvides darle una mirada a los otros videos de Cocina Simple y a los otros. Ya saben, tenemos temas, tenemos miniseries. Tenemos un poco de todo en este canal. Y no olviden visitar Cronoticias. Mi nombre es Saulo Crono. Y nos vemos muy pronto en el próximo video de Cocina o de cualquier otra cosa. Pero muy pronto nos estaremos viendo. Me dio mucho gusto saludarlos. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!